Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y sean todos bienvenidos al capítulo número 4 del modo carrera de Planet Zoo. Después de haber terminado en el parque de Madagascar, ahora nos toca ir al siguiente escenario que es una valiosa oportunidad del parque de pandas. Incluso muchos de ustedes me estaban dando nombres para estos animales chicos que la verdad que son muy tiernos. Nunca he visto un panda como tal en ningún juego, así que va a ser mi primera experiencia chicos. Además de estar en otro, vamos a decirlo, ambiente ya que es una temática asiática también el juego. Así que vamos a iniciar el escenario chicos. Como siempre no se olviden de que en la descripción del video van a poder encontrar el link del servidor de Discord. Donde también tenemos un canal de Planet Zoo para que puedan enviar sus consejos, sus capturas de parques también. Y por otro lado está el canal de Twitch, ya donde hacemos directos, bueno últimamente estamos haciendo directos casi todos los días. Así que chicos, los que quieran pasarse por ahí a jugar, a charlar, con gusto sean recibidos chicos, con gusto serán recibidos. Bueno, miren nomás. Parque asiático. Y de mi también. No creo equivocarme, si afirmo que el animal que mas cautiva al publico siempre ha sido el panda. Dejando aparte a los perros y a los perros. Uy, cocodrilos. Falta algo más que un osito para arrebatarles su puesto en la cumbre. Pero sabías que, gracias al fantástico trabajo de conservación que se realiza tanto en China como en el resto del mundo, los pandas ya no están en riesgo de extinción? ¡Oh, asombroso! Aún así, siguen siendo vulnerables. Por eso, considero un gran privilegio que nuestro estupendo zoo colabore con esos programas de conservación. Dice mucho de nuestra reputación. Una reputación que tú tenías que ganar de mantener. La reputación y todo lo que haya que mantener, claro. No sabes lo importante que es para el zoo el bienestar de esos pandas. Así que, ya te lo digo yo, es importantísimo. El mundo entero tiene los ojos puestos en ti. Pero, esa presión no es nada comparada con la que ejercen los ojos de Nancy. ¡No me vayas a dejar con Nancy! Bueno. Ya estamos en Chinese. Mira nomás que tenemos para acá. Un gavial. No es un cocodrilo como tal. Es, bueno, es una especie parecida de un cocodrilo, pues no. Pero es un gavial. Nunca había escuchado de esa especie, chicos. Y ustedes también me lo pueden decir en la zona de comentarios si han escuchado de esa especie. Por acá, ¿qué tenemos? A ver. Estos son los okapi. Es una especie de como tipo de venados. Pero con otro estilo, pues no. También tenemos acá a los tapirs. Que habíamos traído en el último episodio de Madagascar. Y acá tenemos... Bueno, nos están diciendo que vayamos allá. Pero antes quisiera explorar el parque como tal, chicos. Es que me da mucha ilusión ver acá qué más tenemos. Ah, mira. Tenemos dos tipos. Uno es un cocodrilo marino. Y el otro ya es un gavial. O sea, como una especie de... Es como un cocodrilo, pero tiene otro nombre, ¿no? Debe ser por alguna razón. Y, o sea, acá tenemos cocodrilos. Y acá tenemos a los flamencos. Mira nomás. Estas aves. Que parecen también dinosaurios. Pues no. Los flamencos. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Dónde están mis ositos pendes? ¿Dónde está Po? ¿Dónde está Po? ¿Quién está acá? Ah, mira. Este es un... Antílope sable. Ah, mira. La verdad que los antílopes también son bonitos por sus cuernos. En el buen sentido, obviamente. No piensen mal, chicos. Por acá... A ver. Acá tenemos un... Un recinto. Supongo que lo utilizaremos en un futuro. Y por acá... Díganme que están los pandas, por favor. Ah, no. Acá no hay pandas. Acá hay... Armadillos. Ah, no. Estos son... Pangolin chino. Ah, mira tú. Yo que pensaba que acá había pandas. ¿Y dónde están los pandas? A ver. Observemos. Ah, los pandas están acá. Bueno. Sus pandas serán la principal atracción de este zoo, claro. Mira nomás. Y tenemos la enorme suerte de que acaba de nacer uno hace unos pocos días. Ah, ¿sí? ¿Ahí dónde está? A ver, a ver. Ay, creo que es este de aquí. Mira. Selecciona la cría de panda. Mira nomás. Ay, qué lindo. Ay, bueno, lo siento, chicos, si me pongo tan tierno, pero es que... Ay, pero... Mira nomás, chiquito. Eh, debe ser su mamá. Esa es una especie de oso totalmente herbívora. Pueden llegar a comer hasta 38 kilos de bambú al día. Oh, su mamá. No te sorprenderá entonces que pasen hasta 14 horas al día dándole a la mandíbula. Pero creo que esta cosita todavía no tiene estómago para eso. Pone en cuarentena los ejemplares de antílope... Sable enfermos. Me he informado un cuidador de que el antílope sable fue ubicado en su hábitat... Mira nomás. ...y ahora presenta síntomas de alguna enfermedad. Tendremos que ponerlo en cuarentena de inmediato para evitar que contagie a otros animales. Ve al hábitat resaltado. Encuentra al animal enfermo y seleccionalo para consultar su panel informativo. Ok. Bueno, chicos, si escuchan alguna sirena como tal... Bueno, es que están pasando un camión de emergencias. Pido disculpas por eso. Y voy a colocarle el primer nombre a este panda. Y se va a llamar nada más y nada menos que Po. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Po? Bueno, me recuerda mucho a la película de Kung Fu Panda en el 2 donde muestran a Po de chiquito. Y bueno, para decir verdad, todos los pandas bebés se parecen. Y ya, por esa razón le pongo Po. Y también porque Matías me había pedido que le pudiese... Por... Ah, acá estaban. Listo. A ver. ¿Cuál de todo? Él debe ser porque es el único ejemplar, ¿no? Ahora haz clic en trasladar. Y ponlo en cuarentena. Trasladar. He dejado resaltada la instalación de cuarentena del zoo. ¿Y dónde dice trasladar? Ah, creo que se refiere a que seleccione todo el recinto. Animales. Y vamos a poner... Trasladar. Pero... O mejor dicho solicito al... Ah, no, no. Trasladar. Ahora sí. Ah, vamos a trasladarlo a... Aquí. Listo. ¿Qué alivio? Ahora que hemos evitado que se propague la infección, tendremos que construir un quirófano veterinario para poder tratar al antílope y devolverlo a su hábitat. Localice la zona resaltada. Ya resaltado donde quiero que lo levantes. Ah, aquí. Vamos para allá. Ya, ok. Para poder construir el quirófano, tienes que hacer clic en instalaciones. Instalaciones para empleados y luego en quirófanos veterinarios. Acá hay un quirófano, pero quisiera colocar uno que tenga la temática de este lugar, pues, ¿no? Como algo, como... Ajá, algo así. Bien, vamos entonces a darle la vuelta. Ahí está. Pero espera, que se junte. Más o menos. A ver, quiero ver si está bien acá. Vamos a jugar, chicos, con esta herramienta que me gusta. Que es la de... Ahí está. Perfecto. Los quirófanos veterinarios tienen un papel crucial en el zoo, pues son los únicos lugares donde los veterinarios tratan a los animales. Cuando hay espacio para el antílope, el personal veterinario lo trasladará de la cuarentena al quirófano. Si el agua no se depura con regularidad, las enfermedades se pueden transmitir dentro del hábitat con gran facilidad. Es más, me acaban de informar de que una de nuestras instalaciones de tratamiento de agua se ha estropeado. Y el agua de los hábitats del flamenco y del cocodrilo marino se ha ensuciado. He resaltado en la instalación estropeada para que puedas ir a echar un vistazo. Solicitar mecánico para que lo puedas reparar de inmediato. En la instalación de tratamiento de aguas para consultar su panel informativo. Sí, ya mandé para que pueda repararlo un mecánico y supongo que ya irá en la brevedad posible. Bueno chicos, a ver. En los comentarios también me dice Nitrox, modo carrera es como tutorial. Sí, exactamente, es el tutorial. Después Andrés me dice, luego de parque de pandas viene reserva natural, hoja de arce. Ya, y esa hoja de arce es como una especie de, porque he visto la imagen y no hay nada construido. O se tendrá que construir desde cero chicos, algo ahí. Supongo que sí, ¿no? Después Daniel me dice, hola soy yo otra vez. Lamento por molestarte, gracias por ver los comentarios y también espero que mis ideas sean de ayuda. Quisiera darte cuatro ideas más y una sugerencia. Ay mira, se ha estado escurriendo. Atracciones de paseo, papeleras, bancos, carteles y como ya sabrás, las barreras de los hábitats. Te seré sincera, sigo algo preocupada por el susto de la enfermedad. Y creo que deberíamos realizar algunas investigaciones. Investigar una enfermedad permite prevenir futuros brotes. Y si llegan a producirse, reducirá la gravedad de la enfermedad. Empieza a investigar vorteteolosis hasta el nivel 1. Ya. Acá está. Dentro de investigación veterinaria. Parque de pandas. Ya, primer objetivo cumplido. Bronze. Objetos desbloqueados. Excelente. Una vez completada la investigación, esa enfermedad ya se puede ir despidiendo. Listo. A ver, voy a estar leyendo lo que me dice Daniel. Si vas a colocar murciélagos, puedes hacer una cueva con decoración de alguna película de terror que hayas visto o escuchado. En los pingüinos del cabo puedes ambientar una playa con decoración de películas de la ola. La gracia, en la casa Woodwing, la gastroenteritis viral ha salvado hasta acá. Perdón, chicos. Si vas a colocar animales japoneses, podrías hacer que los hábitats se habiten en alguna serie de anime o película de que hayas visto. Ahora que tenemos controladas todas las tareas urgentes, podemos empezar a centrarnos en los visitantes. Y mi sugerencia es que deberías colocar más decoración a los hábitats de los animales. Como más plantas, incluso poner otras cosas para darles más vida. Okapis, quiero que a uno de ellos lleve mi nombre. Los okapis, pero creo que no tenemos okapis. A ver, taller me dices, ¿no? Haz clic en el taller y ver detalles, ¿no? A ver, detalles, ¿dónde están los detalles? Haz clic en el taller y luego haz clic en ver detalles. Uy, ¿y dónde dice ver detalles? Acá dice ineficiencia. O a no ser de que sea algo más adentro. Pues, ¿dónde están los detalles? O acá. No, acá no es. Qué raro. A ver, vamos a ver esto, chicos. Aunque esto está juntado con varias cosas. Vete. Vete, suelta. A ver. Esta es una cabaña de cuidador. Y la de acá. Ya está. Ahora dice detalles. Ver investigación. Pero no hay detalles aquí. O en dónde exactamente se ven los detalles. Acá. Pues, no. Crear investigación. Colaboración. Estado. Cerrado. Abierto. Hmm. Seleccionar grupos. Y luego haz ver detalles. ¿Pero dónde están los detalles? Ah, acá. Asigna a un mecánico la investigación de las tiendas de recuerdos, arrastrándolo y soltándolo sobre una de ellas. Qué ganas de ver qué se le ocurre. Tienda de recuerdos, ¿no? Ya. Estupendo. La investigación todavía tardará un poco. Pero me han dado una buena noticia y podemos ir haciendo otra cosa mientras. Entrarse. Ok. Bueno. Mientras tanto yo voy viendo los comentarios. Y me dice por ahí, Salvador. Amo este juego. Relaja. Bueno, eso es cierto, chicos. Pero hay algunas cosas de que, por ejemplo, no localizo. Porque me dice. Haz clic en ver detalles. Si me hubiese dicho. Haz clic en ver investigaciones de mecánica. Pues no hubiese dicho eso. Bueno, pues. Perdón, chicos. Ahí por el tiempito. Andrés me dice. Creo que los siguientes mapas son. Egipto. Australia. Nueva Zelanda. Y Camerún. Ah, mira. Entonces hay bastantes. Como ustedes han visto, chicos. Hay bastante contenido para carrera. Ya que es el modo historia como tal. Emanuel me dice. Me gustó tu video de Planet Zoo. Entretenidos y divertidos. Me alegra que te haya gustado, Emanuel. A ver. Vamos a ver cuál es el siguiente logro. Me dice. Localiza la zona resaltada. O sea, la que está aquí. Dice. Adopta y coloque ejemplares de oso pandas de regalo. Oh. Uy, mira. Daiju, Funk y Gia. Uy, por fin vamos a ver la reproducción. Ya. Está ahora mismo hasta los topes. Menos mal que ya tenemos otro preparado. Ah, supongo que tendremos que enviarlo acá, ¿no? Pero aunque se trasladar allí a las nuevas pandas. Tendrán que pasar una cuarentena. Vamos a ir a la sección de recompensas de animales en el centro de intercambio de animales para aceptarlas. Ya. Y las enviamos acá, ¿verdad? Tendrán que ir clas del almacén de animales a la zona de cuarentena. Para ello tienes que seleccionarlas en el almacén de animales. Ah, ya las enviamos. Y hacer clic primero en enviar al zoo y luego en el edificio de cuarentena. No te preocupes. Ahí están. Está todo resaltado para que lo encuentres con facilidad. Herman me dice, me gusta el video. Me alegra que te haya gustado, Herman. Traslada al nuevo hábitat de los pandas. También necesito que traslades un panda macho del otro hábitat a este. Porque sin él, menuda birria de programa de cría que íbamos a tener, ¿no? Ya, vamos a tener que trasladarnos acá. A ver, vamos a hacer entonces eso. Vamos a irnos entonces a intercambio de animales. Aunque creo que debería de irme acá a la cuarentena. A ver, edificio de cuarentena. Y vamos a seleccionar a las hembras. Y las vamos a mover a este lugar. Destino no válido. ¿Por qué? Destino no válido. Ah, no las puedo trasladar a ninguno de estos dos lugares. Supongo porque tienen que pasar la cuarentena, ¿no? Bueno, a ver, entonces. Vamos a trasladar a un macho. Supongo que será él, pues, ¿no? A ver, déjame ver. Traslada a un macho de oso panda al nuevo hábitat. Ya, él tiene siete años. Quiero ver cuántos años tienen los demás. Mira, están comiendo ahí todos. Este es una hembra. Este es un macho. Este tiene nueve años. Ocho años. Diez años. Ah, mira, este es diez años. Pero la fertilidad, ¿cómo está? A ver, fertilidad. Bueno, el que mejor está de todos es él. Así que vamos a llevarlo a él. Vamos, entonces, a trasladarlo. De acá a aquí. Perfecto. Ahora, prepara el nuevo hábitat de los pandas y usa los filtros y asegúrate de que los empleados tengan los objetivos adecuados. Ya. Ah, que empleen los objetivos adecuados. Ya, perfecto. Entonces, vamos a decorar el hábitat. Pero creo que aún no podemos trasladar a las hembras, ¿no? A ver, déjame confirmar. Déjame entrar acá. Ta, ta, ta. Creo que aún no se puede, ¿no? No, aún no. Creo que tenemos que preparar todo el recinto primero. Ya, entonces, vamos a agarrar naturaleza, pandas, especie, bioma, aunque debería ser hábitat como tal. Y aquí ponemos pandas. Pepe, 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 panda, panda, panda. Pero él me dice panda rojo. No me parece el panda como tal. O a ver, ¿cuál es el nombre de él? A ver, déjame ver. Ah, oso panda lo pone. No es como panda. Oso panda. Ya está. A ver, primero. Necesitas estimular. Aunque primero necesita la comidita. Porque si no, ¿dónde va a comer? Exactamente. Vamos a colocar comida. Como acá tenemos secciones de vidrio. Vamos a colocar comida por acá. Y comida por acá. Después, un bebedero. Aquí también. Bien. Quitamos esto. Y después. Calefacción. Creo que aún no. Refugios. Eso sí necesitan. Así que vamos a colocar un refugio más o menos grande. O creo que el refugio ya lo tienen acá abajo. Así que creo que ya no es necesario. A ver. Terreno. Ya. Hierba corta. Hierba larga. Bien. Vamos a irnos a... Primero, estimulación. Ya. Estimulación. Venimos... Por acá. Por este lado igual. Movemos... Esto para aquí. Ahí está. Y aquí quiero colocar esto. Ya está. Y hasta ahora sí contento al 100%. Solamente... Faltaría lo que es la cobertura. Y el terreno. Ya. Dice... Tiene poca hierba corta. Y mucha hierba larga. Entonces hierba corta. Vamos a aumentar. Y por ende la hierba larga va a disminuir. Buenas noticias. Las nuevas hembras de panda. Están sanas como un roble. Será mejor que las traslades a su nuevo hábitat. Para que vayan asentándose. Y espero que su hábitat. Sea lo más cómodo posible. Porque los animales solo se reproducen cuando están contentos. Ya. Ese es un buen dato. Quiero... Seguir quitando por acá. Creo que ya no me permite. ¿No? A ver. En tanto entorno. Árboles de Asia. Ah. Pero antes. Vamos a irnos entonces acá. Edificio. Y vamos a trasladar... A todo. Aquí. ¿No? Pero... ¿Por qué no puedo? Mover. Destino no válido. Ah. Ahora sí. Qué raro. Bueno. Pero espérate. Lo hacemos los dedos y ojalá veamos nuevos y adorables ositos más pronto que tarde. Pero mientras se ponen a ello, creo que nosotros podemos ponernos a otra cosa. Desde luego llevar un zoo no da ni un momento de asueto, ¿a que no? Salvo que le des al botón de pausa. Bueno. Creo que ya es hora de que hablemos de las zonas de trabajo. No me permite colocarlo. Nada. A ver. A ver. Ve a la sección zoo. Haz clic en personal y luego en zonas de trabajo. Ya está. Haz clic en nueva zona de trabajo. Ya. Para establecer la nueva zona de trabajo vas a tener que seleccionar la puerta del hábitat resaltada. Una sala para empleados y una cabaña de cuidador. Ah. Y ponle un nombre práctico. Cuando termines, sal del creador de zonas de trabajo. Zona de pandas. Dos. Lista. Ahora. Ahora contrataremos a un nuevo cuidador. Y lo dejaremos asignado a la nueva zona de trabajo para que no se distraiga con los demás quehaceres del zoo. Vamos. Contrata a uno. Cuidador. Ya. Haz clic en el nuevo miembro de los cuidadores para ver su panel informativo. Y luego en la pestaña de empleo. A ver, espérate. Quiero. Vamos a ponerle play a esto. Ya está. En la parte inferior es donde podrás asignarle la nueva zona de trabajo desde el menú desplazado. Listo. Ya está. Ya está. Ahora los nuevos pandas tendrán toda la atención de un cuidador. Ah. Y para tu información. Puedes asignar todo tipo de personal a las zonas de trabajo. Solo debes asegurarte de que tienen acceso a todos los edificios que necesiten. Puede que te resulte más rápido asignarlos utilizando zonas de trabajo en la sección personal dentro de gestión del zoo. Uy, pero acá solamente está el macho. ¿Dónde están las hembras? Ah, ya están. ¿Tantos han demorado las hembras? Mira nomás. Parece que ya se ha completado la investigación de marcar. Puedes ir a recoger las recompensas haciendo clic en la notificación o volviendo al taller. Ah, pero antes quiero ver a los pandas. Y Andrés me dice. Se ve que el siguiente parque va a ser en Asia. Así que te dijo animales que podrías traer pandas gigantes, pandas rojos, rinoceronte indio, tigre de bengala, elefante asiático, león asiático y orangután jack. Después Norwich me dice. Me gustó mucho el video. ¿Piensas comprarte otro DLC o algo así? O así está bien. De momento está bien. O sea, no tengo como que la necesidad de comprarme otro DLC de momento. Así que normal. Pienso que está bien. Si Norwich. Ahora que tenemos diseñada una hermosa y flamante tienda de justo momento, deberías construir una cerca de la salida del zoo. Ya. Así los visitantes no se la podrán perder de camino a casa. Y nosotros no perderemos su dinero. Bueno. Siempre vamos con el querer el dinero de nuestros visitantes. ¿No? Vamos a colocar esta tienda acá. Error. Modifique el terreno. A ver. Vamos a ver. Me dice error modifique el terreno. A ver. Vamos a ver si esto lo puedo colocar. Ahí está. Parque de pandas. Me voy a tomar un descanso. Pero seguro que dentro de poco tendré más tareas para ti. Bueno. Mientras tanto chicos. Voy leyendo los últimos comentarios. Luego de ahí Andrés me dice. ¿Quién es él? Norwich. Ah. Norwich es Junior. Si es que no me equivoco. Después Hellman me dice. Lo que tiene Planet Zoo. No lo tiene Jurassic World Evolution 2. Pero bueno. Cosas de Frontier. Exactamente chicos. O sea. Para mí. Jurassic World Evolution 2. Pudo haber sido esto. Pudo haber sido esto. Pero la verdad no sé. O sea. Creo que lo han visto por el punto de que. O sea. Como que. Tener un juego así. Hubiese sido como que no muy exitoso. Según ellos. Porque. Ah. Muchas cosas colocar. Y esto. O sea. Más simple querían hacerlo. Pues no. Tener al menos. 18 especies. O sea. Tres más. Te sugiero que combines especies en hábitats. Así ahorrarás espacio. Y crearás hábitats. Más interesantes. Mira esta gigante. Este gigante. Cocodrilo. ¿Qué especies pueden convivir juntas? Ya sabes. No mezcles leones con antílopes. No. Obviamente no. A ver. Dice. Por debajo de la media. Uy. Eso quiere decir que. Seguramente no van a poder tener bebés. Los cocodrilos. De acá. Uy. Uy. Bueno. Pues. Cosas. Cosas que pasan chicos. Después de ahí. Hellman me dice. No que tiene. Bueno. Eso ya lo leí. ¿Te vas a pasar todos los mapas? Pues. Obviamente. Sí. Hellman. Vamos a pasarnos todos los mapas. Douglas me dice. Jade. Próximamente vienen las. Puertas. Bueno. Las puentes. En Jurassic World Evolution 2. Es gratis. Actualización. Así. Bueno. Déjame decirte que ya era tiempo. La verdad. ¿En serio? ¿Dónde te enteraste de eso? Después me dice. Jade. Azul. El mejor video del mundo. Te amo. Gracias. Jade. Andrés me dice. Esto es una pregunta. Y tienen que adivinar. Dime tres animales en común. Carne. Que te tenga dos patas. Que coman carne. Y que tengan dos patas. Ah ya. Eh. Suricatas, gaviotas Felicidades, te ganaste un like Pico zapato En serio TecnoHelp me dice, ponle mi nombre a un cocodrilo Por favor, son mis animales favoritos Ya, justo acá tenemos cocodrilos Y vamos a colocarle a él Tecno Help No sé por qué siempre Tecno Help Perfecto, ahí tenemos a TecnoHelp Junto con Adiratna Uy, mira como cofre, la verdad Después de eso Tengo acá a Hellman que me dice Secuela, pues ¿De qué? ¿De Jurassic World o de Planet Zoo? Douglas, puedes Power Camaleón ¿Puedes Power Camaleón? ¿Cómo? Donde dice Power Es poner No entendí eso, Douglas Después Norwich me dice Le puedes poner a un panda Mi nombre Y si hay una cría Le puedes poner ojitos A ver, vamos a ver a nuestros pandas Vamos a colocarle Ella es una hembra A ver, ¿dónde hay un machito? Él es el No, él es el Hembra Acá está Po, supongo Ahí está Po A ver, tú eres una hembra Acá está el macho Vamos a colocarle a él Nor Norwich Ahí está Y si hay una cría Bueno, las crías Vamos a ver si encontramos más También te digo Pero es cuestión de ver Que poco a poco puedan repoblar ¿No? Exacto A ver Quiero ver si Tanto la fertilidad A ver Bueno Pero los que están en el recinto Como tal tienen que ser Fertilidad Por ejemplo con ella Fertilidad de la especie Baja Uy, uy, uy Contigo Baja también Baja Baja Creo que es por el Por el macho Por el macho Creo que es, ¿no? No, igual con los otros También hubiese sido lo mismo Qué extraño Bueno Ya verán ellos Cómo lo hacen Pero tienen la investigación De los animalitos A ver Animale No, investigación veterinaria Uy Ya A ver Tenemos acá A ver De los cocodrilos Ya está Ah, mira Falta de las crías Si es que no me equivoco Estimulación de comida Investigación de crías Vamos a investigar de cocodrilos A ver si por ahí Me pueden dar unas crías Y en tanto los pandas Si ya tienen lo de las crías También Creo, ¿no? Eh Eh, eh, eh Investigación de crías Exactamente Ya lo tiene A ver ¿Qué otro animal Podríamos colocar de crías? A ver Mim, 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 mim Mim, 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 mim El gavial Ya, ¿por qué no? Exacto Para que también pueda tener Sus descendientes A ver Después me dice Helman Ponle mi nombre a un panda A ver Panda Helman ¿Dónde estás? Esta es una hembra El macho está dentro Durmiendo ¿Verdad, no? Vamos a colocarle El Helman Y Andrés Me dice Primero Segundo El nuevo récord Bueno, siempre se pelean Por ver Quién es el primer El primer lugar Bueno, chicos Ya cumplimos Con los 30 minutos Del video Espero que les haya gustado La verdad Que me encantan Los panditas Y ahí tengo que decirlo Voy a dejarlos Con la cría A ver Quiero buscar a la cría ¿Dónde está la cría de panda? Mira nomás Acá está Po El little Po Bueno, chicos Conmigo es hasta hoy Y nos estaríamos volviendo a ver El día sábado Cuídense Adiós Adiós Adiós